... Un saludo para todos los que escuchan en el muro, estoy con su conductor Julio Rojas, que también les quiero enviar un saludo desde Truca y decirles que aquí en Bosconi nos sentimos reyes. Es hablado su hermano, el director de Bosconi, al pueblo de más conocido. Gracias por tenerlos en Bosconi. Muy lindo lo que están haciendo últimamente, van a hacer algunos recitales en Europa, también en Buenos Aires, porque ahí hay mucho camino que recorrer, de continente a continente. Estaremos en todas partes de las cargas, lo que va del año. Recién estamos a la mitad, ustedes saben, pero estamos con las pilas, pues. Empieza tanto, en tanto, sigue el muro, igual que yo. En Bosconi ya vinieron anteriormente, ¿no? ¿Qué recuerdos les trae? ¿Cómo se preparan para subir al escenario Chango Nieto? ¿Qué decirles? Que la primera vez que estuvimos en Bosconi, en Festival, llovía y hacía frío. Hoy día hace frío mucho más intenso que los anteriores. Pero, el gran recuerdo de ustedes, que es una parte maravillosa, son realmente presos para aguantar el frío. Por lo tanto, nosotros estamos calentando un poquito aquí en el camerino. Claro, dicen que si no hace frío, no hay expo en Bosconi. Es un adictivo de la expo. Sí, efectivamente. Si no hace frío, no hay festival.